Soldado Razo Me voy de Soldado Razo Voy a ingresar a las filas Hola valientes muchachos Que dejan madres queridas Que dejan novias llorando Llorando su despedida Mañana salgo temprano Al disputar nuevo día Ya volveré de sargento Cuando se acabe la bola Tomas una cosa sienta Dejar a mi madre sola ¿Y cómo va los de en casita? Virgen morena Mi madre te encomiendo Cuídala que es muy buena Cuídala mientras vuelvo ¡Eso! Seguimos con más del palomo y el gorrión El legado continúa La Virgen Guadalumbana La Virgen Guadalumbana Prosté Era mi bandera Y cuando me halla en campaña Muy lejos ya de mi tierra Les probaré que mi raza Sabe morir donde quiera Mañana salgo temprano Al despuntar nuevo día Y aquí va otro mexicano Que va a jugarse la vida Que se despide cantando Que viva la patria mía Virgen morena Virgen morena Mi madre te encomiendo Nunca jamás permitas Que se la robe el cielo Ahí quedamos